Protección Civil confirmó tres muertos por el paso de Lidia en Baja California Sur. Inició la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pedro Pablo Treviño renuncia a la Lotería Nacional. Estados Unidos agradece ayuda de México tras paso del huracán Harvey. La educación para las niñas, un desafío en México. Malala. Justin Bieber llegó a los 100 millones de seguidores en Twitter, convirtiéndose en la segunda persona más popular de la red social.